Aquí estamos en Age of Empires 1, madre mía, cuánto tiempo hacía que no me metía a este juego Y bueno, pues comparativamente, evidentemente, está bastante abandonado porque hay mucho fan del Age of Empires 2 El Age of Empires 3 ha recibido mucho contenido Y encima estamos con Age of Empires 4, entonces imagínate, ¿no? Descubramos dónde coño está la madera, que si no, nos pueden dar bastante por el orto Por favor, que no quiero construir granero ahora mismo No me hagas esto Eso de no tener el scout como en Age of Empires 2, de verdad, es deficiente, es auténticamente deficiente El oro Recordemos que jugamos con velocidad de más Que es lo competitivo ahora mismo con Age of Empires 1, ¿no? Ahí está, encontramos la madera Bien, entonces, aquí mismo Vamos a ponernos con el tema Y voy con romanos Me enfrenta uno que creo que va con egipcios Así que su fortaleza está en la edad del bronce Recordemos Yendo a por carros con más puntos de golpe Venga, dale caña ahí No funciona la cadena de... De tareas aquí Fuck Es que es un juego muy romántico, ¿no? Yo estaba pensando en las vibras que me da Age of Empires 3 Pero también tengo muchos recuerdos de Age of Empires 1 Que al fin de cuentas fue el juego con el que empecé Bueno, esta es la remasterización, ¿no? La Definitive Edition O sea, compáramelo Vamos a venirnos... ¿Dónde coño está la caza? Es que para empezar Mira, como he sacado madera Vámonos directamente a seguir sacando madera Pero voy a construir muelles Ya sé por qué juego en ríos Es que ya acabo de recordar por qué juego en ríos Esto es mapa de ríos, ¿vale? Uno versus uno en mapa de ríos Juego en ríos porque es la única forma de que sea competitivo ¿Dónde está coño el río? Es la única forma de encontrar el alimento sin que haya un factor suerte Del que acabes dependiendo un huevo Hostia, nada más... ¿Pero en serio estos ríos, tío? ¿No he cambiado el mapa sin querer o algo? No, no, ahí está, ahí está, ahí está Vale, guay Bien, pues va a ser aquí que vamos a hacer el... El muelle Vamos a sacar bien el muelle Quizás... A ver, cuidado Aquí vamos a meter unas lanzas al cocodrilo Vale Ahí va Un poco más arriba tal vez ¿Por qué no me deja entrar? Vale, porque hay más río por aquí Mira, otro muelle Mismamente tendría que haber más pesca por aquí Y si no, pues F ¿Vale? Vamos a dejar esto hecho por ahí Y en todo caso Tendríamos que encontrar también Por dónde podríamos entrar O sea, llevo un rato sin hacer aldeanos Esto es preocupante Pero es que tú fíjate He explorado, no hay gacelas Están las vallas que son de consumición más lenta Entonces, claro, hasta qué punto me renta, ¿no? Yo no creo que me rente en absoluto Aquí hay gacelas Aquí hay gacelas Pero claro, aquí no puedo hacer una mierda Aquí lo que sí puedo es pasar Así que... Vamos a hacer una cosa Vamos por partes Un poco más de madera Y me saco aquí Con los romanos Un almacén subterráneo Vamos a intentar cazar esto rápido Ya sé que se pierde el alimento Con el paso del tiempo Pero es que si no Perseguir a las gaceras es un coñazo No recomiendo dejar que se escapen Porque entonces es peor Vale, ahí estamos Garanelo quizás en un rato y demás Pero más madera Importante Un momento Vamos a por las casas Es que el problema de Age of Empires 1 No es a lo mejor que haya Yo que sé Pues... Envejecido peor gráficamente Es que realmente es el único Juego cuyo gameplay Dentro de la saga Age of Empires Es mejorable Normalmente entre Age of Empires 2 El 3 y el 4 Pues es una cuestión de preferencias No es que sea uno mejor que otro Pero Age of Empires 1 Creo que es el único Que claramente sí es peor No tienes unidades únicas Con lo cual las facciones Son comparativamente Más aburridas en largo plazo El tema de la velocidad Y la escala del mapa Es algo que ahora mismo No funciona bien Como os comento La caza escapa demasiado rápido La aleatoriedad De la aparición de la caza En un sitio o en otro Es muy determinante En mapas montañosos o tal Los elefantes O sea A uno le aparecen Y al otro no Y te dan por culo ¿Sabes? Eso es bastante preocupante Pero creo que es un juego Que me genera mucha nostalgia Me parece incomparable O sea En ese sentido Es el primer Age of Empires De la historia Y tenemos que tenerlo en cuenta No sé La música El estar en la edad clásica Todo esto me parece encantador ¿No? Voy con romanos Que tienen edificios Un poco más baratos Cuentan con honderos Que no todas las civilizaciones Tienen O sea Boom de Doble muelle El otro ya está en segunda Pero yo tengo más puntuación Vamos a ver que tal Que hace como un año Que no juego Age of Empires O no Debe ser No recuerdo la última vez Que jugué Age of Empires Vamos allá Es que dentro de nada Ya podríamos estar pasando Evidentemente Como estoy ahí Con el boom De pesca Pues Me puede fastidiar Comparativamente ¿No? Pero mira Vamos a por piedra Y también vamos a Preparar un granero Aunque solo sea Para investigar El asunto De las torres Que también son más baratas Con los romanos Entonces Vamos a por más madera Por aquí Sacamos más alimento Y luego ya Con lo que metamos De madera Tranquilamente Cuarteles Y honderos Que además el cuartel Si lo piensas Como te da honderos Y te da Pavos con hacha Es muy versátil Te hace un poco Las veces de Galería de tiro con arco Aunque luego tienes No sé si eran los hititas Y demás Que tienen arqueros básicos Bien tochos Bueno Creo que con estos pesqueros Ya vamos bastante fino Voy a pensar Que tengo alimento Más que suficiente Y vamos a A ir a por el rush Investigamos el tema De la torre Y vamos precisamente A eso Vamos a encontrarle No debe estar muy lejos Así que igualmente Vamos a construir aquí ya Ahí está Vamos a investigar el achero Que es bien importante Y vamos a por Población Amigos Esa madera La vamos metiendo ahí Y con la pesca Ahí estamos Bien Bien pues de momento Vamos a por más madera Y con eso Hacemos un grupo Y empezamos a pillar Honderos Los honderos Además es que son Counter de las torres Cuidado Si hay algún oponente Que de repente Empieza a sacar torres Podéis Counterarle con honderos O sea es que de hecho Si no mal recuerdo Corregidme si me equivoco Creo que tenían bonus Más allá de que se defiendan Con su defensa De proyectil Es que son Son efectivos En eso Vamos a sacar un poco Más de pesca Diría que era suficiente Lo que teníamos Pero cuanto más Pueda acelerar La obtención de alimento Pues mejor Para nuestro ejército La partida puede ser Medianamente rápida Al final Si me paso con esto Yo creo que la infantería Si tenemos suficiente masa Nos la comemos Con patatas Y nada más que añadir O ya si eso Puedo meterme a Arrusearle con todavía Más aldeanos Que además también Le pueden pegar En combate cuerpo a cuerpo Vamos a meternos Tecnologías variadas Creo que la armadura Para arqueros No cuenta para londero Pero que me corrijan Si me equivoco Voy a Irme con estos amigos Yo sigo creando Más londeros Que tengo alimento Tengo piedra Y luego ya le arruseo Con Con torres O sea el tío va a intentar Pasar a la tercera Porque es un egipcio Esta tercera no tiene ventaja Realmente Con esto ya Voy a encontrarle Ahí estamos Esta es la ventaja También de los romanos ¿No? Salvo el tema De la legión Y los espadachines En late game Que atacan más rápido La gracia está En intentar atacar Cuanto antes Con edificios más baratos Con ello también Cuarteles más baratos Y además recordemos Que como he dicho Fempires 1 El tío no se puede esconder No puede meter sus aldeanos En el centro urbano Así que aquí vengo Y le crujo Uff Pues mira Ha hecho una cosa Que es mucho más cómodo Que es irse a por granjas Pero no es rentable Realmente Voy con mis aldeanos Voy a rodearle Fuck O sea No voy a saber De qué nivel es este oponente Igual pero También os digo Que en Age of Empires 1 Como hay menos jugadores No siempre te encuentras Con el nivel suficiente Como para que te hagan frente Ahora voy a hacer una cosa Voy a rodearle De torres A ver Ah una torre Vamos a ver cuánto dura Porque con honderos aquí Ya digo que Trabajan muy bien Contra torres Y fuera Ahí está Es que se ha ido a por granjas Y a por madera Que es mucho más lento Que Que granjas Y Tío iba a decir Granjas Y pesca Que pesca y madera O sea ya Ya está bastante Fucked aquí Con la roca que tengo Creo que sacábamos No sé si era Torres a mitad de precio Voy a seguirle vigilando Absolutamente todo Le saco torres Aunque sea para reventarle Los edificios Así más Económicos Y tal O lo que sea No sé a este tío Que le queda Está muertísimo Y aunque sea Dices Para deshacerte Solo de las torres Que te estoy plantando Chaval Oh Ahí está El cuartel Mira Me ataca Un cocodrilo De momento El mayor peligro De la partida Es que Además soy especialista En mapas de río Porque precisamente No dejo de De pillarme Mapas de río Pero ya os he dicho Que Que lo hago Porque no me puedo fiar De mapas Que no son de río Porque te aparecen Luego elefantes En el quinto Coño A ti no Las gacelas Se van corriendo Tú fíjate El porcentaje De pantalla Que recorren Las gacelas Cuando se mueven De sitio Es demasiado Tío Es demasiado Los elefantes Todavía Pero las gacelas Son un coñazo De cazar Que lo flipas Pues aquí En teoría No encontro mucho más Este tío Ya está moribundo Nada Iré a terminarle Por aquí Porque no tiene pinta De que arriba Ya nada más Me he tragado Todo el alimento De Del río O por lo menos De la parte superior Se han quedado Inactivos Ojo Eso Eso era uno de ellos He visto algo morado Por abajo Juraría Haber visto algo morado Por aquí Estoy flipando Da igual Está muy muerto Vamos a por el centro urbano Madre mía El puto abuso Chaval Lo siento No había ninguna partida En la lista de partidas De Age of Empires 1 La he creado Ha entrado este Y bueno Pues es lo que había Mira Mira el puto aldeano Que se está intentando Escapar el pavo Pero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por este camino Está huyendo Con un aldeano Qué ilusión ¿No? O sea Es como la típica Reconstrucción del imperio Solo con un aldeano Que sí, que sí Que el pavo está por aquí Tranquilamente Va a intentar Nada tío Tengo mucha fuerza Económica ya Podría pasar a tercera Si quisiera Pero es que tú fíjate Mil de madera Mil de alimento Aunque sea Te saco más En esta edad Fuck ¿A dónde quieres ir? Se me ha escapado Con un aldeano Es que se me ha escapado Con un aldeano Lo he visto Lo he visto Esto es algo Que en Age of Empires 4 No se puede hacer Os fijáis lo que os digo De las mejoras De la calidad de vida Del juego Si estamos hablando Hostia, el león Espérate Y el cocodrilo Venga En Age of Empires 4 Vas a por distintivos Y esto no te lo puede hacer Y es que se queda Hasta sin edificios Bro No sé dónde Coño se ha metido Que te voy Voy a cuarta Y me casco la maravilla Cabrón No me hagas esto No me hagas esta mierda Es que encima Pero qué pasa Tío Realmente tiene esperanzas De hacer algo O O qué Bro Es que tío A todo esto Pasar a tercera No requería oro Tío Bueno Pues nada Vamos a por Más edificios Mismamente ¿Dónde tengo las unidades? A mis trabajadores Por aquí Vale pues Vamos a hacer esto Un mercado Más o menos Te planté una Una maravilla En la boca Bueno Espérate un momento Ya la hemos encontrado Está por aquí Tú fíjate Se está dando un paseo Ya directamente Por mi zona No voy a tercera Que es a donde él Querría haber ido Al menos si sabe del juego Vamos Hay facciones de segunda Y facciones de tercera Los romanos también un poco Pueden estar ahí En En imperial ¿No? Pero Ahí está Victoria Pero La ventaja está en eso En utilizar los honderos en segunda Sacarte cuarteles un poco más barato Y rusiar con torres Los romanos no pueden mejorar torres A un último nivel O sea Tienen torres más baratas Pero que son peores torres Entonces Son para más adelante A lo mejor utilizarlas En combo con artillería O sea Sacas artillería Y Vas también buscando Molestar entre medias con torres O sencillamente Rusias con ellas En early game Está muy bien Vigilas pasos fácil Puedes rodearle Y al final te sacas esto ¿Y qué te pueden hacer? Estaban muy fuertes los romanos Antes Los nerfearon Y todavía creo que se pueden jugar Tienes que adivinar Tienes esto que verlo venir Porque Como más es Suficientes Honderos No hay nada que pueda contigo La ventaja La ventaja del combate Cuerpo a cuerpo Es que renta más En uno versus uno O sea Un achero gana A un hondero Pero cuando ya hay suficiente masa Como para que segundas Y terceras Y cuartas filas No queden molestadas O atacadas No se pueda cubrir En la superficie Lo que llevas de honderos Ahí el hondero Tiene ya una ventaja Abrumadora Con este ejército En una partida así No podía perder Espero que os haya encantado Ahí tenéis Pues un poquito más De elo Y ahí la historia Fuck No esperaba Ir tan a lo basto Nos vemos Chao